Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero haya cáncer, cáncer Antes de que Cancerbero se convirtiera en un icono de la música underground y traspasara fronteras Antes de ser considerado uno de los representantes más potentes del género en Venezuela Antes de que perdiera la vida en enero de 2015 con solo 26 años de edad Tyron José González Oramas, mejor conocido como Cancerbero, era un rapero, cantante, compositor y activista social venezolano Quien se convirtió en uno de los intérpretes más representativos del rap no comercial Tanto en Venezuela como en otros países de Latinoamérica Conocería la pérdida de seres queridos aun siendo un niño y esto lo llevaría a escribir canciones un tanto obscuras Las cuales hablaban de la muerte Fue un artista independiente que lo único que buscaba era expresarse a través del rap Hola mi nombre es Ailedi y esto es antes de que murieran documentando la vida y carrera de Cancerbero previa a su deceso Muchos de ustedes habían estado pidiendo este video así es que espero que les guste Como siempre siganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hablemos en nuestros próximos videos Tyron José nació el 11 de marzo de 1988 en el hospital Lídice en Caracas, Venezuela Su padre era José Rafael González Ollarves y su madre era Leticia Orama Cuando tenía 4 años se muda a Maracay en donde vivió hasta la adolescencia en el vecindario de Ánimas 1 de La Pica en Palo Negro Su madre murió cuando él tenía solo 9 años por lo que es criado por su padre No eran una familia acomodada pero tampoco tenían muchas limitaciones Y Cancerbero llegó a decir que su infancia fue normal con cosas buenas y malas como las de cualquier otro niño Mi historia no fue fácil pero las hay peores que las mías Cuando tenía 11 años es que empieza a improvisar y sin experiencia alguna comienza a hacer freestyle Yo le puedo caer a mi tía, tengo tiempo que yo le improviso pero recuerdo el tiempo que llevaba hasta el piso Cuando tenía 12 años encontró un disco de unos raperos llamados La Familia del Padrino Y tuvo la oportunidad de que ellos lo metieran al disco cuando nadie lo conocía Pero su papá no le dio permiso de aparecer en este 3 años después sufriría la pérdida de su medio hermano quien falleció víctima de la violencia Y es después de este hecho que compone la canción Es Épico Canción que tras su muerte muchos consideraron una profecía Cancerbero era el perro de Hades, el dios del inframundo en la mitología griega Y este perro era un monstruo de tres cabezas que era el guardián de la puerta del inframundo Y se aseguraba de que los muertos no salieran y los vivos no pudieran entrar Y Tyron sacó de este perro su nombre artístico pero para él Cancerbero era un guardián de ideales y pensamientos En 2002 conoce a Manuel Galvis y al productor Leonardo Díaz También conocido como Afromac Y son ellos quienes lo introdujeron al mundo del rap Cancerbero decide formar una agrupación con Galvis quien usaba el nombre artístico de Black Kamikaze Y juntos se dieron a conocer como Códigos de Barrio Después estaría en el proyecto Tumbe 380 y en 2004 conoce a Lil Zupa Y él es quien lo contacta con Luis Muñoz y estos lo invitan a ser parte de la producción de Básico Que es la abreviación para Base y Contenido El cual era un compilado de artistas emergentes de rap y hip hop Más tarde esta producción se transformaría en una banda que cantaban letras en donde rechazaban la violencia Y fue así como nació Rap Conciencia Cuatro años después Cancerbero y Lil Zupa sacarían un disco juntos llamado Kansu Indigos Y juntos empezarían una gira nacional Un año después en 2009 Cancerbero sacaría Nuestra doctrina no es un dogma es una guía para la acción Esta era una compilación de canciones que había sacado antes La distribución de este disco fue gratuita y se dio por internet Grababan en un lugar llamado El Techo, el cual era el baño de la planta alta de una casa Acondicionaron este baño para que se volviera un estudio y ahí fue donde grabaría su primer álbum de estudio Vida en 2010 El nombre de este álbum salió hasta que estaba a punto de terminar el disco Y es que él le decía a los productores hay que dejar la vida aquí, en este disco Este tenía canciones como Vida, Hace Falta Soñar y Pensando en Ti En 2012 sacó Muerte, disco que sería la contraparte de su álbum anterior Y el cual está lleno de temas más oscuros, sonidos más pesados y temas más hostiles y negativos E incluía temas como Celad Moab, Maquiavélico, Jeremías y Es Épico Y lo peor es que yo te conozco tanto, que podría recordarte quién eres por si lo olvidas Cancerbero llegó a decir que la mayoría de los temas del disco Muerte eran tan agresivos porque necesitaba desahogarse Tyron solo utilizaba el internet para llegar a su público y es que era un artista underground Y nunca buscó volverse un artista comercial Y nunca hizo publicidad en radio o televisión y jamás pagó por ella Lo único que hacía era para internet y redes sociales En 2013 colaboró con Mala Rodríguez en la canción Ella Y también lanzó un disco con Apache llamado Apa y Can El cual tenía canciones como Ready y Stop La última presentación de Cancerbero fue en Perú en noviembre de 2014 en el Festival Sin Fronteras El 20 de enero de 2015 las autoridades venezolanas encontraron los cuerpos de Carlos Daniel Molnar Bajista del grupo de reggae Zion TPL Quien fue asesinado y de Tyron José González Oramas Quien presuntamente se suicidó arrojándose de un décimo piso después de haber asesinado a Carlos Quien era su amigo con quien tenía la idea de colaborar en un futuro cercano Existen muchos rumores en torno a la muerte de Cancerbero Y es que hay quien ha dicho que Tyron apuñaló a Carlos como venganza Y es que Carlos en teoría habría sido quien asesinó a su medio hermano muchos años atrás También se comentó la posibilidad de un crimen pasional ya que Cancerbero sostiene una relación con la esposa de Carlos Y también se rumoró que Cancerbero padecía esquizofrenia Pero la realidad es que no hay pruebas suficientes para esclarecer ninguna de estas muertes Lo que sí es un hecho es que ambas causaron gran conmoción entre sus seguidores en todo habla hispana Y el resto de la historia, bueno, su recuerdo seguirá tanto en sus letras Las cuales se destacan por ser sociales, oscuras y por intentar crear conciencia También seguirá en la memoria de sus familiares y seguidores Y como lo dijo él mismo en la canción El Primer Trago No se muere el que se va, solo se muere el que se olvida Esto fue Antes de que murieran Gracias por haber visto el video, si les gustó denle like, compártanlo Y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos También chequen los videos que tenemos por acá Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quién que hablemos próximamente También voy a aprovechar para mandar saludos a Nicolás Zamorano, Caleb Pastrana y Josué Ramírez Nos vemos pronto, bye